Patagonia, aborigen De Güelles, del Mar a Buenos Aires De la Pampa, Mendoza Desde Neuquena, Chile Y al sur, Churú, hermosa Mapundum, río negro Mapundum, río negro Mapundum, río negro Mapundum, río negro Lallas Doradas y Puerto Lobos Las Grutas y San Antonio Este Villa San Carlos de Bariloche Los Andes y El Bolsón al oeste Río Negro, Lima y Chubut Villegas, Niri, Ñaú y Maitén Colorado y Chico del Norte Ñorquínco, Valcheta y Neuquén Mapundum, río negro 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 Cerros Campanarios, Carreras López Perito, Perito Moreno, Capilla y Tronador Sombrera, Catedral, Hielo Azul Otto, Patagón y Despil, Triquitrón Lagos Morenos, Guillermo y Gés Ascardi, 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 Nahuatl, Aguil, Guapí Estefén Pellegrini, Gutiérrez Confray Los Moscos, Escondido y Martín Mapundum, río negro Mapundum, río negro Mapundum, río negro Mabum, bum, bum, río negro Mabum, bum, bum, río negro